Y estaba Jimmy y Eric allí en un club que se llamaba Sash & Peppers. Jimmy Hendrix iba por las noches allí con sus rubias suecas estas despampanantes y con la guitarra la tocaba y con el máster de la guitarra agujereaba el techo de él. Pero fíjate que estuvimos allí y yo del Bustock no hablé nada.